Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la pantalla de Canal 14 de TIC, aquí en Para Toda Mujer, y ya arrancando el último mes del año, gente, en este diciembre 2021, increíble, en un solo suspiro parece que se nos va este año, gente, bueno, bueno, lo vamos a hacer con mucha actitud, pensando siempre en positivo como corresponde y que siempre lo decimos en nuestro programa. Antes que nada, muchas gracias como siempre Diana Palacio por el make-up, sí que me encantó con esos colores que me hizo hoy, y el cabello también un semi recogido, bien informal, gracias a Liliana Palacio, a las chicas de Montesco Tendencia. Hoy me vine súper sport, con este shortcito, sí, para una tarde, para un viernes a la noche, esta remerita súper cómoda, también súper fresca, gracias a las chicas de Montesco Tendencia, y obviamente para combinar estas zapatillas, combinando con los colores de Ana de Kiev, que están divinas, recómodas también, para cualquier día, para cualquier momento del día, para la noche, todos son súper cómodas, así que gracias a las chicas de Ana de Kiev, Montesco y Liliana Palacio, que durante todo este 2021 me estuvieron acompañando. Y atención, quien también durante este año y años anteriores nos estuvo acompañando, está ahora con nosotras, la vamos a presentar a Gabriela Sosa, le vamos a decir que pase por acá a Gaby, ya de la casa, coach ontológica. ¿Cómo estás Gaby? ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte nuevamente en el programa ya, en este último mes del año, se nos va diciembre. Totalmente, gracias por invitarme, de ser la cuarta vez, no sé cuántas veces he podido venir a compartir. Es lindo poder conversar con vos, es lindo conversar con estas personas que te transmiten buena energía, buena vibra, sobre todo para aquellas personas que por ahí están con ganas de emprender algo, de hacer algo, y tenemos muchas trabas, muchos peros. Gaby, ¿por qué nos cuesta emprender algo? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mirá, hay varios motivos, varias razones. La primera, Susy, es por la baja tolerancia a la frustración, que se le llama. ¿Qué sucede con esto? Que muchas veces queremos hacer todo perfecto, nos autoexigimos y perdemos tiempo, a veces nos pasa hasta la vida, diría yo, esperando el momento adecuado. Y estamos en esa dualidad, ¿qué está bien, qué está mal para mi proyecto? Y no nos animamos a empezar a dar el primer paso. Y por ahí pasa que nos animamos y decimos, che, ¿por qué he perdido tanto tiempo si era tan fácil o no me va a costar tanto? Así es, hay distintos tipos de personas, no a todos les va a pasar lo mismo. Pero bueno, lo más importante es darnos cuenta, empezar a auto observarnos, qué tipo de personalidad tenemos, cuál es nuestra manera de ser y qué queremos lograr, cuál es el sentido de lo que vamos a hacer, qué valor le queremos aportar a nuestra vida, a la sociedad. A lo mejor tengo una súper idea, pero no la puedo bajar a tierra, digamos, porque me falta alguna herramienta interna, que ya lo vamos a conversar, o algún conocimiento nuevo, que también tengo que darme cuenta que eso no lo sé y lo puedo aprender. Y bueno, animarse sobre todo. Bien, o sea que tenemos que perder el miedo a la frustración. Sí. Y animarnos, tener fe en nosotros mismos, que es fundamental. Creer en nosotros, creer en nuestras ideas y en nuestro proyecto. Y con el miedo pasan dos cosas. Puede ser el miedo como en un sentido de alarma, que nos sirve eso, ¿no? Como para prevenir. Y también está el otro miedo que me bloquea. Entonces poder diferenciar si estoy bloqueada o si realmente puedo seguir avanzando con un poquito de miedo. ¿Y cómo hacemos para diferenciar esos miedos, Gaby? Y bueno, si yo veo que pasó mucho tiempo y no hice nada, no le puse acciones a la idea, entonces algo está pasando y ahí yo puedo pedir una ayuda extra a algún profesional o conversarlo con algún amigo que pueda tener algún expertise o algún conocimiento en lo que yo quiero hacer. Bien. Buscar esas relaciones que me aporten, que me abran, digamos, un poco la mente, que me aporten alguna idea nueva, una luz. Bien. Y arrancar. Eso es para, digamos, para perder el miedo, ¿no? Para decir, bueno, me animo a hacer este emprendimiento, me animo a realizar esta cosa que tanto deseaba o anhelaba. ¿Cómo trabajamos nosotros en nuestras metas? ¿Cómo trabajamos para cumplir nuestros objetivos? Ese también es una buena pregunta. Hay personas que no están acostumbradas a trabajar por objetivos, que se levantan y van como a la deriva. Que sea lo que tenga que ser. Totalmente. Entonces, llegó al final del día y voy a decir, no hice nada. Sí. Un día improductivo, la energía desparramada, digamos. Entonces, es importante, por lo menos una semana antes, empezar a planificar, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Primero tener una idea, un objetivo, una meta. ¿A dónde quiero llegar? Estoy acá, pero yo quiero estar allá. Entonces, tener claro eso. Bien. ¿A dónde voy a estar mañana? Y después, fijarnos también pequeñas metas cortas, un objetivo también a mediano y a largo plazo. Bien. Y, bueno, empezar para dar el primer paso, eso es fundamental. Darlo y decir, bueno, por lo menos hice esto. Bien. Lo que vos decís es muy importante, ¿no? Esto de las metas cortas, porque uno por ahí pone, tiene algún objetivo, algún proyecto a largo plazo y por ahí se te presentan obstáculos, que es propio de la vida. Es común, claro. Pero entonces es bueno que sea todo a corto plazo para llegar al objetivo final. Lo que es bueno es poder diferenciar en respecto a los desafíos. Si yo me pongo un desafío muy bajito, que no requiera de mucho estiramiento, que nosotros le llamamos desde el coaching, es salir de una zona de confort, pero que yo vea que me costó. Yo hay cosas, y creo que a vos también te puede pasar, que vos sabés que las vas a lograr. A lo mejor te lleva un poquito más de tiempo, pero no es algo que te implique mucho esfuerzo. Entonces, eso no sirve. Y tampoco sirve una meta muy alta que a vos te frustre. Decir, no, no sirvo para esto. Ese es el lenguaje que usamos. No, yo esto lo dejo porque no sirvo. Buscar como algo medio que yo diga, bueno, me esforcé, valió la pena, lo logré. Y esto es para todos los ámbitos de la vida, ¿no? Ya sea para un emprendimiento, para el tema si uno quiere adelgazar, para todo me parece que es así. Hay que tener, más allá de la motivación, que sola no alcanza, autodisciplina. Es como un músculo la disciplina, ¿no? Si yo no la entreno, va a quedar ahí, va a crecer. Bien. Entonces, motivación a la par de la autodisciplina. Ahora me vas a contar, vamos a hacer una pequeña pausa, cómo podemos ejercitar esa autodisciplina, ¿te parece? Bueno, dale. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!